¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con Rodri y Adara. Bueno, Adara contó en Superviviente 2023 que, oye, no solo de Rodri, ella marco. Ella marco con todo algo así, como que bueno, necesitaba contarlo a un público, como que se queda con lo bonito, tal y cual. Y con Rodri, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Que es una persona muy importante para ella, que aunque ya no hay nada, tuvo un amor por él que era casi tóxico porque era enfermizo lo que sentía por él, pero que bueno, que ya había pasado esa etapa y que ahora pues lo tenía como amigo, ¿no? Claro, todos pensábamos que eso se iba a mantener y claro, cuando ella sale del reality, que sale medio noviada con Bosco, estaba ahí, ahí, que bueno, se estaban enrollando, pero hasta hace poco fue Bosco el que dijo le he pedido salir a Adara y me ha dicho que sí. Eso fue escasamente ahora una semana, con lo cual realmente y formalmente es ahora cuando están juntos, desde hace una semana aproximadamente. Pero claro, ella sale y se cuenta que Rodri está con otra chica, Marta Castro, famosa, y claro, estas cosas pues a lo mejor a ella le molestan. Ellos dos viven cerca. Vamos a escuchar unas declaraciones de Socialite, de Rodri y de Adara, que también han hablado con ella. Ahora, como sabéis de Socialite no me fío, pero claro, es que están hablando los protagonistas, aquí no hay trampa ni cartón, con lo cual vamos a escucharlo y vamos a ver qué es lo que han dicho. Me llama la atención sobre un fotocall al que va Rodri con Marta Castro, que es donde le hacen las preguntas, tanto a él como a ella, que van juntos, pero en el fotocall se hacen fotos por separado como influencers, ¿no? Me llama la atención porque, a ver, los dos dicen lo mismo, ¿no? Que bueno, se están conociendo, prudencia, a mí me parece estupendo lo de la prudencia y tal, pero bueno, lleváis ya tiempo que se os ha fotografiado juntos en la playa y tal, ya que más da que os hagáis una foto en el fotocall junto. Entiendo que no queréis haceros fotos juntos, pues porque al final, dentro de un mes a lo mejor no estáis juntos y es como nos hicimos la foto, ¿no? Y ahora que la borramos del Instagram, yo entiendo que este trabajo es un tanto extraño. Pero bueno, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Pongo el programa Socialite y os voy diciendo quién va hablando. ¿Con Adara sigue siendo amigo ahora mismo? Contesta Rodri. Ahora mismo no tenemos trato. ¡Bomba! Rodri confirma que no existe ningún tipo de relación entre él y Adara. Una novedad, porque a pesar de sus innumerables idas y venidas estos años... Lo último, según Superviviente, tanto Adara en Superviviente 2023 como Rodri desde fuera, ojalá ganes, la quiero muchísimo. Es verdad que ahí o estaba con Marta Castro empezando o no estaba con ella. Es verdad que... pero sí que es cierto que no obstante, incluso aunque estuviera con Marta Castro, que no sabemos exactamente de qué día están, pero es cierto que le mandaba y le brindaba su apoyo. Siempre habían mantenido cordialidad. ¿Tú crees que no hay trato por que tengas nueva pareja? ¡Un momento! Rodri se ríe cuando le preguntamos si el fin de su amistad con Molinero viene por la existencia de Marta Castro en su vida, pero él intenta ser correcto. No sabía contestarte, pero vamos. La verdad es que no suena muy contundente. No sabía contestarte, me da la sensación, ¿eh? Lo que yo pienso, ¿eh? Me da la sensación que no quiere decir la causa, evidentemente, y me da la sensación de que es por Adara y no por él. ¿Me explico? Yo creo que si son amigos y él, a lo mejor después de Superviviente la ha querido llamar y a lo mejor no ha querido recibir respuesta por parte de Adara o ha sido muy seca, ¿no? Quizás. Así que vamos a preguntarle a ella. Hemos hablado con Rodri y nos ha dicho que ya no tenéis... Ahora con Adara, ¿eh? Por teléfono. ...y relación... No, no voy a decir nada. Si es porque hay otras parejas... No, de verdad prefiero no decir nada. Tartamudea, quiere ser cauta y dice que prefiere no hablar. Incluso aclara su garganta cuando mencionamos a otras personas. ¿Por qué le molesta tanto? ¿Estaba lo suyo zanjado de verdad? Nos decía todo el rato, Adara y Rodri siguen juntos. Vivimos enfrente, hemos tenido una relación... Ojito, es que viven enfrente, ¿eh? ...de altibajos continuamente, pero en el último tramo éramos amigos. Bueno, pues vamos al presente. Lo ha dicho él, lo ha aclarado él. Y a mí me da la sensación de que no lo quiere decir, pero sin decirlo lo está diciendo. Está diciendo, mira, vivimos enfrente. Nosotros hemos estado bien, sobre todo en el último tramo, después de los altibajos que hemos tenido. En el último tramo, como diciendo, en los últimos meses. Y no sé qué ha pasado, como diciendo. Preguntadla a ella porque yo no lo voy a decir, pero ella me ha dejado hablar. Me da la sensación, ¿eh? En mi teoría. ¿Tu relación con Bosco? Que hemos visto que os habéis hecho un tatu juntos. ¿Todo bien? Sí, pero de verdad no... Adara no sabe ni qué decir cuando le preguntan por Bosco. Yo de verdad, este es un amor muy raro. Dice, sí, claro, también entiendo que está pensando, bueno, si yo regalo exclusiva. Pero bueno, tampoco es regala exclusiva porque es lo que se está viendo en Instagram, que está ahí junto, ¿no? Lo dijo Bosco hace una semana o semana y media. Le pidió salir a Adara y me ha dicho que sí, no sé qué, no sé cuánto. Por lo cual tampoco hay que pensar tanto a Adara. No voy a decir nada. Se gustarán, se estarán conociendo y ya está. Gracias por la aclaración, Rodri, pero lo vamos. Claro, Rodri en plan teoría, sí, bueno, se gustarán, se estarán conociendo. Claro, por lo que él ve por las historias, tampoco te puede decir mucho más. No habla con ella, no hay relación, lo he dicho al principio. Tanto él como ella. Vamos a seguir intentando. La nueva novia de Rodri, Marta Castro, no sé si la conoces, si lo ves enamorado. Le preguntan a Adara por la novia de Rodri. Nos vamos de viaje a Barcelona y te un poquito deprisa, gracias. Cuando le nombramos a la chica que ocupa el corazón de su ex, quiere colgar, dice que tiene prisa. Pero quien sí nos dan detallitos de su relación son Rodri y Marta. Es el primer foto con el que os vemos juntos. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy tranquilo, muy feliz, muy bien. Por primera vez acuden juntos a un acto público y el madrileño está muy atento de su chica en todo momento. Como buen influencer le hace muchas fotitos. Lo curioso es lo que pasa ahora, que se hacen fotos por separado. Que yo entiendo que se hagan fotos por separado primero, pero que se hagan por lo menos una junto no estaría mal. Por lo menos, a lo mejor no como publicación, yo entiendo cómo funciona lo de Influencer. A lo mejor no como publicación porque queda para la historia, digámoslo así. Y ahora siempre ahí, a no ser que lo borre. Pero como historia de 24 horas, está bien, ¿no? Para que ella luego pueda elegir. Pero a pesar de no esconder su amor, no quieren posar ni hablar en pareja. Separados, separados. O sea, separados en el fotocall, quiero decir. Separados en el fotocall, juntos en la vida. Conociéndonos. Vale, ella dice, conociéndonos. Tanto él como ella coinciden en que no están enamorados como que se están conociendo. Enhorabuena. Gracias. Todo llega. Casado. Esperar. Bueno, aquí tengo que corregirlo un poco, ¿no? Y muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo en que el amor no es un proceso lento. El amor o te llega o no te llega. Y ya está. Es decir, cada uno cuenta la película como le va. Yo creo que si después de estar varias semanas con esa chica no está enamorado, me da a mí que es complicado que se enamore, ¿eh? Me da a mí que no. Si no te han surgido las chispas en las semanas que llevan ya juntos y conviviendo y tal, lo veo complicado, ¿eh? Estoy ilusionado. La verdad es que la parejita aprovecha al máximo su tiempo en las playas de Ibiza. En la arena Marta le cuida la toalla y en el agua no se sueltan ni un segundo. ¿Eres consciente que sois la pareja del verano? No, sí. Una, una de las... La pareja del verano no. Una pareja en verano. Castro quiere continuidad, pero Rodri tampoco se queda atrás. A mí me encantaría ser papá. Es pronto, pero los niños salen guapos, seguro. Bueno, qué cachondo, ¿no? Dice. A mí me encantaría ser papá y seguramente saldrían los hijos guapísimos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí tengo para contaros. No sé, veo mal rollo, ¿no? Rodri Adara después de mucho tiempo. Pero yo mientras que no se tiren los trastos, lo digo siempre, mientras que las personas no se tiren los trastos, lo veo bien. Qué bueno que hay recelo por parte de Rodri o de Adara o de los dos. Lo veo normal. Cada uno tiene ya su pareja. Viven enfrente. Ya evidentemente si viven enfrente y una expareja que viva enfrente con otro chico, tú con otra chica, entiendo que tiene que ser bastante incómodo. Pero insisto, mientras que haya trato cordial, todo a lo tuyo y a lo mío, no han hecho declaraciones explosivas a ninguno de los dos. Con lo cual, pues los veo bien. Y no sé vosotros qué pensáis, dejármelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.